Tecnologías de la información y comunicación, que no es más que ver qué hogares tienen televisión, qué hogares tienen radio, qué hogares tienen computadora, qué hogares tienen acceso a internet. Ellos tenían la iniciativa, tenían toda la buena voluntad de hacerlo, pero no tenían el expertise que tiene el INE. Entonces se acercaron allá con nosotros y acá su servidor y otro compañero fuimos delegados por parte de la gerincha del INE para acompañarlos en este esfuerzo que ellos están llevando a cabo. La encuesta que se va a realizar la otra semana va a ser realizada por parte de alumnos del INE. Son jóvenes muy entusiastas, son jóvenes muy emprendedores, jóvenes que tienen el deseo de participar en este proyecto y ellos se van a acercar a ustedes, a las casas, no a todas las casas de Patron, sino a unas casas que ya fueron seleccionadas a través de un diseño muestral que se llevó a cabo allá en el INE y fueron seleccionadas al azar. O sea, no hubo ningún criterio, no fue a criterio, perdón, de alguien, sino que fue al azar, que fueron seleccionados los hogares. Entonces, lo que queremos nosotros en esta oportunidad es solicitarles su colaboración en el sentido de que ayuden a los jóvenes. Recuerden que son jóvenes de Patzum, son jóvenes de aquí mismo, del municipio, quienes van a estarlos visitando a ustedes a sus casas. Y cuando lleguen a sus casas les van a hacer una serie de preguntas y todas las preguntas que les van a hacer tienen relación con el objetivo del estudio. Y la boleta, la entrevista, va a ser una entrevista corta, no es una entrevista muy larga. Y se va a tratar temas de, por ejemplo, tipo de vivienda, si la vivienda tiene drenaje, si la vivienda tiene acceso a energía eléctrica, acceso a agua potable, si tienen televisión, si tienen cable. Y usted se preguntará, ¿por qué todo eso, verdad? Porque es importante ver, es importante poder sacar un perfil de los aquellos hogares que tienen acceso a internet, como también sacar un perfil de aquellos hogares que no lo tienen. O sea, tenemos que establecer claramente cuál ha sido la penetración que han tenido las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías de la información y comunicación.